Hey, 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 ya tú sabes quién soy, donde vi la nota, del negrito del swing, casi miro Julio. Luna, tú que sabes cuánto yo la estoy amando. Esta soledad conmigo está acabando, dile que vuelva, que mi corazón sin ella está muriendo de dolor. Me estoy muriendo por ti, por ti yo me estoy muriendo, yo no soy nadie sin ti. Eres lo que yo más quiero. Ando como un loco, perdido en el licor. Porque la que quiero se ha ido de mi vida. Ando como un loco, perdido en el licor. Porque la que quiero se ha ido de mi vida. Ay, amor, si tú no vuelves, mi vida ya no es vida. El sol ya no saldrá y las flores se marchitan. Carlos Escalante, 100% Cartacho, José Luis y Miguelito Sky en el beat. Hey, 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 ya tú sabes quién soy, donde vi la nota, del negrito del sabor, del de la taza. ¡Hey, hey, hey, hey! Tiki, 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 tica, 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 tica. Y por andar yo con la celadeja. Y por andar yo con la celadeja. Con la celadeja la mujer se me fue. Ay amor, si todos vos vuelves mi vida ya no es vida. El sol ya no saltar. Y las flores se marchitan Tú no vuelves mi vida ya no es mía El sol ya no saldrá y las flores se marchitan El propio tiqui 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 taca taca Y con mi tiqui 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 taca taca Y por andar yo con la celadera Con la celadera la mujer se me fue Y con su tiqui 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 taca taca Y con su tiqui 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 taca taca Ay amor, si tú no vuelves, mi vida ya no es vida, el sol ya no saldrá y las flores se marchitan.